Con el cubrebocas, con el cubrebocas, no te equivocas, no te equivocas Cubriendo nariz y boca, nariz y boca, nariz y boca Así el virus no te toca, a ti no te toca, a ti no te toca Ahora es obligatorio, es obligatorio, es obligatorio en San Luis Ahora en San Luis, el cubrebocas es obligatorio Póntelo y exígelo ¡Fuerte San Luis! ¡Fuerte San Luis!